Saludos a toda la banda y arribando a la Ciudad de México Quiero saludar a todas las páginas A los Ken Quarteleros de México A los amos del camino oficial A traileras y traileros Moviendo el mundo Y a todas las páginas A donde estamos Compartiendo los videos que sacamos Algunos comentarios buenos Algunos comentarios malos Y bueno, muchas gracias De todos modos, muchas gracias Por opinar, gracias Y bueno, pues piden varias rolas Piden saludos, piden de todo Bueno, vamos a saludar por ahí A toda la banda Todos han pedido sus rolas, las vamos a cantar Ah, es que con calma Pues ya ando todo destrozado de la garganta Pero vamos a aventarnos La última y nos vamos La última y nos vamos, diga así Que más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Que más sea la distancia Más te quiero encontrar a mí Quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido una vida mía Un poquito de piedra Que me tienes de alegría Y me dejes regresar Reducado de mis caminantes Y mis amigos en la carretera Ahí está la rola Entre más lejos me vaya Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido, amiga mía Un poquito de piedra Que me llegues de alegría Y me dejes regresar Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Ahí estuvo la parodia de los caminantes Vamos, nos están pidiendo varias rolas Nos piden de los caminantes De Antonio Aguilar Bueno, pues ahí está para mí Camaradita que me pidió esa rolita Que más lejos me vaya Pues ahí está la rola Para toda la banda Gracias muchachos por opinar Esto es un pasatiempo Nada más Para cotorrear Y pasar un rato agradable Aquí en el volante Y hacer ameno mi viaje No está hecho con otra intención Es solo eso Es pasar un rato agradable Y compartir con ustedes Como vivo mis viajes Dentro del portable De aquí De lo que es mi casa Prácticamente mi casa Así es que Bueno, pues muchas gracias a todos Gracias Pásensela bonito En este bonito domingo Y aquí estamos Chao Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos